Hola amigos, soy Yaro39 y supongo que os habréis dado cuenta que en Raring Rintile ya no aparece el menú de hibernación. Nos han dejado solo cerrar, apagar, suspender, pero ya no se puede hibernar el sistema. Y la verdad es que tiene muchas ventajas porque es un estado en que hibernamos el sistema precisamente para consumir menos energía. Que en la suspensión o en el apagado, bueno en el apagado sí, pero tenemos que reiniciar. Pues vamos a devolver a Raring Rintile el estado de hibernación. Con sudo-edit, barlib, polkit1, local, autor, authority, 50-local.de, hibernate.com. Metemos el password, se nos abrirá una ventana de gdit. Y tenemos que escribir lo siguiente, corchete, re-enable, hibernate. Cerramos corchete, cerramos corchete en la siguiente línea. Identify, identity, perdón, igual, unix, guión, user, dos puntos, asterisco. Acción, igual, org, punto, free, desktop, punto, upower, punto, hibernate. Siguiente línea, result, active, igual, yes. En Spanglish, vamos. Le damos a guardar, cerramos. Cerramos también el terminal y hay que reiniciar el sistema para ya tener en nuestras opciones la hibernación. Vamos a reiniciar. Que por cierto, desde que instalé KDM sale esto de Kubuntu. Pero luego la página de login es la de Ubuntu de siempre. Y esto no molesta. Nos bloqueamos. Y ahora, por arte de Birli, Birloque, después de haber hecho lo que hemos hecho, se inicia sesión. Y nos vamos al menú de B de acciones y ya tenemos hibernar. Pinchamos y vemos que el sistema perfectamente entra en modo de hibernación. Que ya os digo que es parecido, se queda la misma pantalla que el modo de suspensión, pero consume menos recursos y menos energía en hibernación. Y se reinicia igual de rápido. Vamos a probar el de suspensión, que es aparentemente igual, pero no es igual. Consume la suspensión, consume más recursos y más energía. Pero ya tenemos la hibernación reactivada. Veis aparentemente los dos son iguales, pero no son iguales. No sé por qué han quitado la hibernación de Ubuntu. Pues nada más, hasta aquí este vídeo amigos. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, que veremos algo nuevo.